Música Porque incentivan el buen uso de las tres pantallas El televisor, el computador y el celular Y que mejor buen uso que hacerlo con fines educativos Ustedes saben que las tecnologías de la información Y la comunicación son fuente inagotable de conocimientos Y si las sabemos ocupar bien Quiero destacar este concepto Si las sabemos utilizar bien Representan un valioso apoyo para la educación De las nuevas generaciones de nuestro país Que como todos sabemos son cada día generaciones Más interactivas Música 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 Cualquier hijo chileno promedio en general Ve dos horas diarias de televisión Está conectado dos horas al día A la internet Y juega dos horas de videojuego al día Seis horas al día Es lo que un niño promedio está conectado a las pantallas Podemos los padres chilenos Podemos los padres chilenos estar fuera de este mundo Así que los padres de familia Lejos de hablar mal De la televisión, de la internet De los videojuegos O de la capacidad de estar interconectados La verdad que lejos de hablar mal Lo que queremos hacer es aprovechar la oportunidad Aplausos 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 Gracias.